...componentes que van a defender diferentes posturas, pero bueno, todo aquello que, digamos, no es posible representar en una exposición, que es complicado, lo vamos a intentar tratar más a fondo a través de estas mesas redondas, debates, conferencias, conversaciones sobre la muerte, bueno, ahí está un recital de canto. Por lo tanto, es un programa muy completo y además con actividades dirigidas a público de todas las edades. La primera de todas, bueno, pues aquí tenéis, le voy a ceder la palabra, es diálogo entre religiones, diálogo interreligioso. ¿Cómo ven? No podía faltar este punto de vista. ¿Cómo ven las diferentes religiones este tema de la aproximación a la muerte? Bueno, insisto, creo que era un punto de vista que no podía faltar en esta exposición y en estas actividades. Y para tratarlo, pues aquí tenéis a tres ponentes y os presento a Gorka Urrutia, que es el director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto, que va a ser quien dirija la sesión y el debate posterior y que os presente al resto de ponentes. Pensaba que el azul era que estaba encendido, pero bueno, es el rojo de… no vamos a entrar en símiles futbolísticos, ¿no? Bueno, Arrachaldeón, Gustioi, Tascarricasco, Gaorrona, Mayinguru, Netara, Torxeagatik. En primer lugar, quería agradecer a los organizadores, en especial también a José Ángel Achón por habernos invitado a esta mesa, que tiene como título diálogo entre religiones y diálogo no sobre cualquier cuestión, sino sobre la muerte, que como dice un poco en la descripción del prospecto, pues que la muerte es un tema aún en nuestras sociedades que resulta difícil de abordar, ¿no? Y no se trata de un elemento novedoso, ¿no? Porque yo creo que nos ha acompañado en diferentes momentos, en diferentes lugares, en diferentes tradiciones, ¿no? Y bueno, pues es importante, ¿no? O consideramos importantes las actitudes con las que afrontamos, nos enfrentamos al fenómeno de la muerte, ¿no? Desde el punto de vista de la preparación ante la muerte, de la vivencia de la muerte, de la concepción de la muerte, de la trascendencia, etcétera, ¿no? Y este afrontamiento tiene semejanzas y diferencias que trascienden las fronteras y que trascienden las cosmovisiones, ¿no? Y bueno, pues un poco la finalidad de esta mesa, precisamente, es reflexionar sobre ello desde diferentes tradiciones religiosas, ¿no? Tradiciones religiosas que, además, pues y para ello, pues contamos con tres personas que, bueno, tanto desde su propia identidad religiosa como también la reflexión, yo creo que seria, rigurosa, sobre este tema y sobre la propia religión, así como el diálogo o la apertura al diálogo con otras tradiciones, con otras cosmovisiones, pues yo creo que son tres personas que nos van a aportar mucho para cada uno desde su propia cosmovisión o desde su propia religiosidad o no religiosidad, bueno, pues podamos reflexionar en torno a cómo afrontamos este hecho que nos va a tocar seguro en algún momento, ¿no? En primer lugar, empezando igual por la derecha, aunque luego el orden de intervenciones será un poco cruzado, ¿no? Como, bueno, pues para caracterizar también el diálogo, tenemos a María Gigoicochea Iturregui. Ella es doctora en Derechos Humanos, licenciada en Teología y Psicología y es profesora de Ética y Biótica en la Universidad de Eusto. Psicóloga clínica especializada en atención a personas con enfermedades avanzadas y duelo, ¿no? Y además miembro de los comités de ética de la Diputación Foral de Ibizcaya y del Hospital Universitario de Cruces y con una trayectoria muy larga y dilatada en acompañamiento al final de la vida. Bueno, ahí me quedo un poco con esto, no voy a entrar. En segundo lugar, a mi izquierda, Maya Amrane, es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Argel y desde 2002 que llega a España para cursar estudios doctorales sobre paz y conflictos en la Universidad Jaume I de Castellón de la Plana. Bueno, pues está aquí. Ella, en paralelo a la formación en paz y conflictos, también ha profundizado su formación en desarrollo y cooperación en la UPV, HU, y también formación en mediación social y educación intercultural, también en la UPV. Desde el año 2006 trabaja en el ámbito de la gestión de la diversidad cultural, en concreto a través del servicio de Vilchen, bueno, del Gobierno vasco. Y sus intereses, fundamentalmente, se centran en el feminismo y en movimientos por la igualdad entre hombres y mujeres, especialmente en contextos islámicos. En tercer lugar, al fondo, a la izquierda, Alistair Baird. Él es arquitecto y diseñador y trabajó como arquitecto en Escocia antes de crear, junto con su pareja, nómadas, alfombras aquí en San Sebastián, en Donosti. Para, bueno, adquirir alfombras, viaja regularmente a Asia y Oriente Medio y a través de esos viajes entra en contacto con diferentes tradiciones culturales y religiosas. Y desde hace más de 25 años practica el budismo Barjargana, ¿no? Barjargana. Y además de todo eso, él participó en un proyecto de, bueno, enmarcado en la capitalidad europea de la cultura del 2016, Baitara Baita, que precisamente era la apertura de un espacio para el diálogo interreligioso en la ciudad. Cada uno de ellos intervendrá desde, bueno, pues desde la tradición cristiana, tradición islámica, tradición budista, para hablar, para exponernos un poco su visión y para dialogar sobre, bueno, pues el afrontamiento de la muerte. El planteamiento que hemos hecho para la mesa girará en torno a tres exposiciones dialogadas de alguna manera y luego, bueno, pues también dejaremos un espacio para el diálogo con el público, ¿no?, para preguntar sobre alguna cuestión en particular o para, bueno, pues compartir la reflexión. Entonces, la primera ronda de intervención gira en torno, bueno, pues a la muerte en cada tradición religiosa, ¿no? La preparación ante la muerte, cómo se vive la muerte, qué hay más allá de la muerte desde cada uno de ellos. En primer lugar intervendrá Alíster, en segundo Maya y en tercer lugar Marije. Entonces, sin más, yo voy cediendo la palabra a Alíster y luego ya, según vayamos terminando la primera ronda, vamos dando a la segunda y a la tercera. Vale, gracias, Borja. Nada, que los budistas, bueno, mucha gente no quiere hablar de la muerte. Piensan que si no hablas de ello, entonces de alguna manera no te llega. Nosotros los budistas hablamos mucho sobre la muerte. Incluso es como parte de nuestra práctica. Hablamos de la vida, de la muerte y también de la siguiente vida. Y todo, todo es como una preparación o un entrenamiento para mejorar en esta vida, las siguientes vidas. Y la muerte, de esta manera, no es una cosa final, no es como una determinación de esta vida. Aunque lo que pasa de esta vida a otras vidas no es exactamente la misma cosa. No es que entramos en otro cuerpo y esa misma persona. Este cambia mucho, porque el cuerpo y el mente es muy interrelacionado, muy interdependiente. Y, claro, la muerte es muy dramático, hay que reconocer, pero tampoco hay que ignorar o temer la muerte. Yo creo que si tienes un miedo o una cosa así, hay que enfrentarle, ¿no? Hay que mirarlo, ¿dónde viene este miedo? Y, más que nada, yo creo que el miedo es que no sabemos, no sabemos lo que va a pasar durante la fase de la muerte. Pero lo que estamos seguros es que vamos a morir todos aquí, vamos a morir. No hay nadie que va a vivir más que cien o, más extraño, cien de veinte, pero la mayoría de nosotros no vamos a vivir más de cien años. Entonces, es cierto, es seguro que vamos a morir todos. Entonces, yo creo que no es bueno, no pensar en la muerte porque nos va a pasar a todos. Y luego, no estamos seguros cuándo vamos a morir. Podemos morir en la siguiente hora, en los siguientes días o en algunos años, ¿no? Y también, por ejemplo, nuestras familias van a morir también. No sabemos si vamos a morir antes o de los amigos o si van a morir antes de nosotros. Entonces, hay este duelo de que si alguien muere antes o después, entonces hay este sufrimiento. En el budismo, bueno, hay muchas enseñanzas sobre la muerte. Nosotros entendemos, se puede dividir en fases, ¿no? Entonces, hay cuatro o seis fases que se llaman, en tibetano se llaman bardo, que son nada más que intervalos, intervalos, bueno, fases, ¿no? Hay periodos. Hay periodos de la vida que también tiene otras divisiones como la meditación o el sueño. Luego tienes la fase de cuando empiezas a morir hasta que estás muerto, hasta que clínicamente estás muerto. Luego tienes otra fase, que es un periodo, luego os voy a describir un poco. Y luego la fase de renacimiento, cuando encuentras tu siguiente cuerpo o siguiente vida. Bueno, empezando con el bardo de la vida y, bueno, también todos los bardos. Entonces, hay muchos problemas, sufrimientos y normalmente reaccionamos con apego o con aversión a estos problemas. Porque nosotros tenemos una visión de todo como muy sólido, ¿no? Nosotros pensamos que yo soy yo, yo estoy en el cuerpo, yo soy, esto me está pasando y luego la muerte va a pasar a mí, ¿no? Esto es lo que pensamos. Pero en realidad la vida es mucho más fluida, las cosas son mucho más fluidas que esto. Por ejemplo, en cada momento estamos cambiando, todo nuestro cuerpo está cambiando, todas las células en nuestro cuerpo están cambiando. Incluso las células están naciendo y muriendo. Y luego, aparte de eso, tenemos nuestra conciencia que está asociada a este cuerpo. Y la conciencia también está cambiando todo el tiempo, porque lo que sigue la conciencia es el momento antes. Entonces, es como empieza lo que viene ahora, viene de lo que ha venido antes. Entonces, es como causa y efecto de nuestro cuerpo, nuestra mente y todas las condiciones. Y todo lo que nos pasa, entonces, afecta también cómo vamos a actuar en el futuro. Entonces, esto se llama en el budismo como karma. Entonces, todos tus pensamientos, tu forma de pensar, tus pensamientos habituales, viene de cómo has actuado antes, ¿no? Porque desarrollamos hábitos, hábitos de cómo actuamos, cómo reaccionamos ante las cosas. Y luego, en el budismo, entonces, estamos trabajando para el momento de la muerte. ¿Cómo vamos a reaccionar en este momento? En nuestra vida, si entrenamos para que tomamos, por ejemplo, los problemas, los sufrimientos de una manera más ligera, también durante la fase de la muerte, podemos tomar todo más ligera. No tenemos que sufrir tanto en nuestra vida, en nuestra vida, en la fase de la muerte tampoco. Tenemos que valorar nuestra vida, es muy corto, pero tenemos, porque tenemos las facilidades mentales que tenemos como humanos para trabajar todas estas cosas. Entonces, es muy buena oportunidad y no hay que despreciar la posibilidad que tenemos. Entonces, luego, entendemos la muerte como el cuerpo tiene cinco elementos, que son la tierra, el agua, el fuego y el aire y el espacio, ¿no? Entonces, son cuatro y uno. Y luego, cuando estos están en equilibrio, el cuerpo, estamos sanos, ¿no? Estamos sanos, pero cuando estos se ponen en desequilibrio es cuando enfermemos. Y cuando se ponen totalmente en desequilibrio es cuando morimos. Pero la conciencia no está hecha de estos elementos. La conciencia es algo que no es sólido, no es tangible, no es una cosa. Entonces, es que no me salen muy bien las palabras, pero bueno. La conciencia no se muere, pero tampoco se continúa lo mismo como es, porque está muy relacionado con nuestro cuerpo que tenemos en este momento. Pero cuando morimos, todas las emociones, todos los pensamientos, todas las sensaciones corporales se disminuyen. Y en este momento tenemos una gran oportunidad porque la mente se queda como muy tranquila porque no tienen un cuerpo físico para expresar estas emociones, pensamientos y todo eso. Entonces, si podemos quedar en este momento, se llama clara luz. Si podemos quedar en esta clara luz en este momento, entonces dicen que es muy beneficioso para las futuras vidas. Luego, después de esta fase, surgen todo tipo de sonidos, luces, imágenes, todo este tipo de cosas. Y hay otras fases que también podemos, lo que tenemos que hacer en este momento es saber que todo esto viene de nuestra propia mente. Todo lo que existe en este momento surge de nuestra mente. Entonces, tenemos que relajarnos y no tener miedo porque algunas de las cosas que aparecen son terroríficas o pueden ser así. Entonces, tenemos que relajarnos. Y también esta es otra oportunidad para tener buen renacimiento. Luego, hay otros. La última parte es cuando la conciencia busca un cuerpo nuevo para renacer. Y en este momento, incluso, a veces no sabemos, la gente no sabe que están muertos. Pueden pensar que están todavía vivos porque en este momento tienen otro tipo de cuerpo. Es un cuerpo que no es real, pero parece real. También tenemos poderes para ir a otros sitios para ver las cosas como están pasando. Pero lo que pasa en este momento no podemos interactuar con lo que está pasando alrededor. Entonces, surgen emociones negativas porque podemos ver nuestras posesiones, nuestras familias y todo tipo de cosas. Entonces, pueden surgir también en este momento emociones negativas o pensamientos negativos. En este momento, si hemos hecho mucha práctica, podemos volver a esta práctica o cosas así para pensar más positivo. También recordamos que todo esto es una ilusión, es algo que está inventando en nuestra mente. Pero normalmente en los bardos hay muchas posibilidades como estas. Y en los textos están muy bien explicadas, pero si no cogemos alguna de estas posibilidades, surgen otra vez nuestros apegos, aversión y renacemos, estamos atraídos a nuestros futuros padres y reentramos otra vez y entramos otra vez en el ciclo samsárico de nacimientos y muertos. Muy bien, muchas gracias, Alistair. Le pasamos la palabra entonces a Maya. Bueno, ahora Chaldeon, estoy hoy, es que ricasco, gracias a la asistencia y también a las personas que han organizado esta mesa redonda. Bueno, a mí me toca hablar del islam porque soy musulmana. Bueno, nací en una sociedad musulmana, me crié en una sociedad musulmana, aunque en una familia no tan religiosa. Por lo tanto, he tenido unos inputs de diferentes fuentes. Y eso de alguna manera me ha suscitado a mí también preguntas. Es decir, que no me tomo todo lo que nos dicen así por, vamos a decir, por verdad absoluta, e intento entender. Y de momento, bueno, sigo en mi camino intentando entender. Y ahora lo que voy a explicar es un poquito lo que se sabe de la muerte en el islam. Y pues yo creo que después habrá una ronda de preguntas en la que quizás vamos a explicar también cómo nos posicionamos cada persona. Bien, entonces, bueno, el islam es una religión, bueno, que hereda del cristianismo y del judaísmo. Es de la misma herencia abrahámica. Y por lo tanto vamos a ver que hay muchas cosas comunes, similitudes con el cristianismo. Se considera esta vida como una etapa, pero que luego hay otra vida, que es la vida eterna. Si esta es una vida que acaba, está la muerte, y la muerte abre la puerta a otra vida eterna. No sé si las personas habéis podido ver un poquito las circunvalaciones de la Meca en la peregrinación, como la gente da vueltas alrededor de la Meca. Es decir, imitando un poquito también el moñedo de los planetas. Y están también los derviches sufís también que hacen, giran, es decir, bailan girando. Y todo esto es un poco el símbolo de que tenemos que cerrar el círculo y volver de donde venimos. Es decir, se entiende en el islam que nosotros venimos de Dios. Es decir, Dios nos ha enviado, o sea, salimos de un soplo de Dios, el ruh en árabe, que es el espíritu. Es el espíritu de Dios puesto en un ser, ¿sí? Un ser que tiene un cuerpo, que tiene una mente y que constituye una unidad que se llama, pues en árabe se llama nafs. Se traduce en castellano como alma, pero algunas personas cuestionan un poquito también esta traducción. Entonces, pero nuestro origen es Dios y a Dios tenemos que volver. Pero no volvemos enseguida, sino que tenemos, bueno, un camino que recorrer para esto. Las personas musulmanas, pues tenemos que tener la conciencia de la muerte muy presente a diario. Porque una de las cosas que se nos pide para demostrar que somos personas musulmanas es la, ¿cómo se dice? La profesión de fe, es decir, reconocer la unicidad de Dios y reconocer también el carácter de profeta a Muhammad, ¿sí? Sin obviar los otros profetas, reconocemos todos los profetas de la revelación. Pero también hay que reconocer que Muhammad también es un profeta. Entonces, esta profesión de fe, pues la tenemos que decir todas las noches antes de dormir. Antes de dormir hay que decirlo. O sea, doy testimonio de que no hay más Dios que Dios y doy testimonio de que Muhammad es profeta de Dios. ¿Y por qué lo tenemos que decir? Simplemente para recordar que durante nuestro sueño podemos morirnos, ¿sí? Entonces, antes de morir sí que hacemos este último reconocimiento. También cuando nos pasa algún acontecimiento fuerte y que pensamos que vamos a morir, no sé, un accidente de coche en el que de repente, o sea, tenemos ahí como emociones fuertes, también lo tenemos que decir, ¿sí? O, yo qué sé, una persona que está teniendo un infarto, pues enseguida recita esta profesión. Entonces, eso, pues, es un poco para decir que la muerte es una cosa que tenemos en mente todos los días. Y se considera que el mismo sueño es una muerte menor, ¿sí? Realmente cuando despertamos del sueño estamos despertando de una muerte menor. Bien, luego lo que tenemos que tener en mente cada día también es la vida en el más allá, es decir, la vida eterna. La tenemos que tener presente en nuestro día a día. De hecho, hay quien dice que quien emprenda de alguna manera un camino espiritual vive de manera paralela la vida de aquí, la dunya en árabe, y la vida eterna que es la ajira en árabe. Bien, ¿qué pasa entonces? Entonces, el ciclo un poquito como es, más o menos, es que tenemos esta vida terrestre, ¿sí? Luego está la muerte, está un, después de la muerte hay un periodo intermedio que se llama Barzaj en árabe, es que yo no sé cómo se llamaría en castellano, pero se llama Barzaj. Es un momento de sueño, es decir, después cuando estamos en la tumba estamos dormidos, ¿sí? Dios nos mantiene en sueño y luego hay una resurrección, pues el sueño este es algo más individual y después la resurrección es algo colectivo. Es el día en el que Dios, o sea, despertará a todos los seres, ¿sí? Y después, en esta resurrección, después se producirá lo que llamamos el juicio, ¿sí? En el que cada persona tendrá que responder por sus hechos. Entonces, y lo que se dice en el Corán, que pues que Dios juzgará a cada persona de manera totalmente justa por todas las acciones que ha tenido durante esta vida. Y en función de las acciones que ha tenido, podrá dirigirse en una dirección o en la otra, ¿sí? Entonces, las acciones buenas y las personas que tiene, digamos, en su bagaje más acciones buenas que acciones malas, tendrá que dirigirse al paraíso. Y las acciones que tienen más acciones malas que buenas, tendrán que dirigirse al infierno. Y el infierno es, al contrario de lo que piensa mucha gente, o sea, mucha gente musulmana dice, pues es que el infierno eterno. En realidad, el infierno no es eterno en el Islam. Es un paso, un paso de alguna manera de depuración, ¿sí? De depuración, de purga para limpiarse. Y luego, pues en esta lógica de volver a Dios, porque como todos volvemos a Dios, o sea, esta persona después vuelve, o sea, y se va al paraíso. Y lo que se dice en el Corán también es que Dios puede cambiar de idea, es decir, que puede evitar a una persona el infierno. Es decir, si Dios decide que no, que esta persona no va a pasar por el infierno, no pasará por el infierno. Vale, entonces, paraíso, el jardín, infierno, fuego, son conceptos, o sea, físicos. En el Islam tenemos muchas interpretaciones. Están las interpretaciones ortodoxas que hablan de estos dos lugares, dos espacios físicos, pero luego tenemos otro tipo de interpretaciones de los místicos sufís. Los místicos sufís, como Ibn Arabi, que es el místico andalusí que nació en Murcia, este, bueno, lo que considera que vamos a decir que el jardín y el fuego son más bien estados espirituales, estados del espíritu y no tanto estados físicos. Y, bueno, quizá esto, yo no he profundizado mucho en esta filosofía, pero quizá, pues esto, de alguna manera, se acerca un poquito al budismo, ¿no? Es decir, esta otra vida, este estado espiritual, posterior a la muerte, que depende un poco de los hechos que hemos tenido, pero que no es tanto un espacio físico. Bien, haciendo marcha atrás, simplemente decir que cuando una persona se la entierra, se dice que aunque haya una muerte física, pero lo que es un poquito el espíritu de la persona sigue en los primeros días. El espíritu, es decir, que la comunicación entre el espíritu de la persona y el mundo externo no se rompe. Que nosotros, como seres humanos aquí, no oímos al muerto, pero el muerto nos oye, ¿sí? Durante los primeros días después de la muerte. Y, por lo tanto, es importante honrar al muerto. Es decir, cuando se hacen las visitas al cementerio, en los primeros días después de la muerte, es importante, por un lado, honrarlo en el sentido de que no hablar mal de la persona, porque esto le hace mucho daño. Y, por otra parte, también evitar muchos lamentos, llorar mucho, lamentarse mucho, etc. Porque esto también hace daño a la persona fallecida. Es decir, el oír a los familiares, a los cercanos, así llorar mucho, etc., pues le hace daño. Y, por lo tanto, hay que evitarlo. Y, pues, yo no sé qué más podría decir. No sé cuánto tiempo tenía. Diez minutos, ¿no? Sí. Pues no sé, yo lo he resumido mucho. Creo que vamos a dar la palabra a Marijo y luego hablaremos en las preguntas. Muy bien, muchas gracias, Maya. Sí, has cumplido con el tiempo, con los diez minutos. Pero, bueno, había un poquito más, hay un margen. Pero, bueno, así tendremos luego más para el diálogo. Entonces, nada, le cedo la palabra a Marijo. Bueno, primero, Esquerri Casco por haberme invitado a esta mesa. También, Esquerri Casco por el esfuerzo de hacer esta exposición. Creo que es un esfuerzo que merece la pena, ¿no?, que hablemos de la muerte, ya lo han dicho. Y, bueno, también es verdad que a mí me ha tocado, de alguna manera, representar la tradición cristiana, que, como sabéis, es muy plural, ¿no? Y, pues, probablemente yo no voy a ser capaz de representar ni a la Iglesia ortodoxa, ni a la tradición anglicana, ni a la protestante, ni probablemente tampoco a la judio-cristiana anterior a nosotras, ¿no? Bueno, desde ahí asumo esta limitación, pero también he hecho un poquito de esfuerzo de intentar abrir un poco más la mirada de lo que es propiamente la Iglesia católica, ¿no? Bueno, he puesto aquí un texto que no lo voy a leer, que es de Oteiza, ¿no?, que a mí me gusta mucho, ¿no?, que dice que cuando él vivía en Orio había un agujero en una cueva donde él se metía y allí él conectaba su propia muerte, el miedo que él tenía desde niño, de su propia muerte, pues con el espacio universal, ¿no? Y cuenta en este texto, pues, que él siempre ha pensado que ante la muerte, ante ese miedo que todos tenemos, pues hay como otras respuestas, ¿no? Una es la filosofía, dice Oteiza, otra es el arte, que es la que él eligió, y dice que otra es la religión, ¿no? Y, bueno, pues un poco desde ahí creo que toda religión, esta es la piedad de Oteiza en Aranzazu, ¿no?, pues intentar responder a esta mujer, ¿no?, que está preguntando por qué, ¿no?, por qué me tengo que morir, por qué se ha muerto mi hijo, ¿no?, intentando encontrar alguna respuesta a esa pregunta, ¿no?, y yo creo que las religiones, como dice Oteiza, pues intentan dar una respuesta a esta pregunta de sentido, ¿no? Bueno, un poco desde ahí yo lo que he hecho ha sido poner algunas imágenes y algunos textos, pues que recogen a mi juicio lo fundamental de la tradición cristiana o judio-cristiana, en este momento cristiana, en relación al sentido de la muerte y al proceso de morir, ¿no? Creo que la fundamental está en este texto de Pablo, ¿no? Pablo dice en este texto de Romanos, Pablo no era judío, no provenía de la tradición judía, y lo que dice es que no va a haber nada nunca que nos va a separar del amor de Dios, ¿no? Dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, nada podrá separarme del amor de Dios manifestado en la tradición cristiana. Nosotros creemos que Dios ha entrado en la historia y se ha manifestado en un ser humano, en Jesús de Nafaret, ¿no? Creo que esta es la idea fundamental. La idea fundamental del cristianismo es que no va a haber nada y que, por tanto, tal y como han dicho mis compañeros, y en esto hay algo común, ¿no?, en todas las religiones, no hay nada que pueda separarnos de Dios. Y en ese sentido, pues, nosotros creemos que eso es así porque el mismo Dios se ha hecho humano y ha muerto y a partir de ahí ha resucitado mostrándonos a todos los demás que eso es posible, ¿no? He dicho de manera rápida y sin entrar en muchas teologías, ¿no? Es algo difícil de creer, muy difícil de creer, que algo omnipotente como puede ser la divinidad se autolimite. Esto no viene de la tradición cristiana, viene de la tradición judía. En la tradición judía, es decir, el cristianismo toma esto de otra tradición, que no es la nuestra. En la tradición judía se cree que Dios lo ocupaba todo y entonces no había sitio para el mundo y mucho menos para los seres humanos. Entonces, a Dios no le queda más remedio que autolimitarse, hacer un espacio de nada para poder crear, para poder crear el mundo y que nosotros existamos. Esa tradición judía la toma el cristianismo, de esa misma tradición no debiéramos de olvidar que Jesús de una pared era judío, no era cristiano. Y la toma el cristianismo y lo asume todavía radicalizándolo muchísimo más, diciendo, no solo deja un espacio, sino se autolimita tanto que se hace ser humano y es capaz de autolimitarse tanto como para dejarse asesinar por el resto de los hombres. Es algo difícil de creer, por lo menos filosóficamente es difícil de entender que el todo se pueda convertir en nada, que es en definitiva lo que está detrás de esta tradición. En la resurrección, lo que ocurre o lo que dice la tradición cristiana y está muy bien recogido en un montón de iconos ortodoxos, probablemente la tradición ortodoxa lo recoge mucho mejor que la católica. La católica se separó de la ortodoxa, que era la religión original, pues aproximadamente en el siglo VI. Y en la tradición original, que era la ortodoxa, en la resurrección resupitaba toda la historia. Por eso en los iconos ortodoxos, como este, lo que Jesús resupitado hace es romper la tumba y los que salen son Adanieva. Luego la tradición católica, esto lo ha individualizado mucho. Y la resurrección la entendemos como una resurrección más individualizada, pero en el origen era más parecida a la tradición budista. La resurrección en la resurrección de que Dios era todo en todos. También lo dice Pablo, que viene de esa primera tradición, dice, hasta que el espíritu sea todo en todos, la realidad gime en dolores de parto. Dice. Entonces, luego la tradición católica, esto lo ha individualizado mucho más a las muertes individuales. Pero sí que es verdad que no es toda la tradición cristiana la católica y me parecía bien recordar en este punto a otras. Y lo ha individualizado a lo que es el juicio final. En el tema del juicio final, muy parecido a lo que ha explicado Maya, pues se hace justicia. Lo cual es muy importante en la tradición cristiana, sobre todo en Jesús de Nafared. En Jesús de Nafared, el texto fundamental casi son las bienaventuranzas, en donde se hará justicia a aquellos que lo han pasado mal. De hecho, hay bastantes personas, yo misma, que recuperé mi fe cristiana porque necesitaba que en algún momento se hiciera justicia a las víctimas de la historia. y hay muchas personas que esta es la razón, que en algún momento se haga justicia y que, bueno, pues a partir de ahí se instale lo que en la tradición cristiana llamamos la escatología o el reino de Dios, que será un reino en el cual, bueno, pues viviremos en una situación de justicia, de solidaridad o de amor. La Iglesia católica intentó que esto se generalizara a través de lo que llamamos las obras de misericordia, que es Mateo 25, que estuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber y, de hecho, en toda la época, en todas las Iglesias románicas, si vosotros vais a cualquier Iglesia románica, incluso parte de las góticas, en la entrada de la Iglesia lo que hay es un juicio final, porque el criterio para no morirte eran las obras de misericordia. Era eso, explico, era que tú, ¿por qué? Porque es la diferencia fundamental entre Jesús y el judaísmo, ¿no? Los judíos consideraban que los presos, los enfermos, habían perdido la gracia de Dios, si os acordáis del texto de la creación, Dios crea el mundo, que es un texto judío, el texto del Génesis, y sopla su espíritu. Entonces, los judíos se preguntaban, también se han salido en la mesa, ¿cómo puede alguien, Dios, retirar el espíritu a alguien y morirse o estar enfermo? Dicía, pues tiene que ser porque ha pecado. Entonces, todos los presos, los enfermos, eran pecadores. Y Jesús acaba con esto, y acaba en este texto, en Mateo 25, y dice que no, que no solamente no son pecadores, sino son los preferidos. Entonces, pasa al cristianismo como la obligación básica para resucitar. La obligación básica que tiene cualquier cristiano para conseguir superar la muerte es las obras de misericordia. Es decir, es lo que luego la teología de la liberación ha llamado la opción por los pobres, ¿no? En una evolución de la teología en otro sentido. Bueno, lógicamente, si recuperamos el primer texto, claro, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que muchas personas, bueno, en toda la Edad Media, la Iglesia Católica, entre comillas, utiliza esto para generar miedo, ¿no? De tal manera que la gente tiene que hacer, he visto un trozo de la exposición, ¿no? Donde un señor muy rico, que no me he quedado con su nombre, deja toda su herencia, ¿no? Para que le hagan misa, así para, ¿no? Bueno, ¿por qué? Pues porque había que ver un periodo en medio, que es lo que hemos llamado el purgatorio. Porque si Jesús resucita toda la historia, pero yo en el juicio no he hecho las obras de misericordia, hay una contradicción. Porque Jesús no puede llevar adelante su plan de ser salvador universal con gente en el infierno, ¿se entiende? Entonces había que crear una cosa que se llama el purgatorio y que muchos lo habréis oído, ¿no? Entonces, el purgatorio es ese tiempo en el que alguien se purifica para que, de alguna manera, la misión de salvación universal de Jesús no se vaya a pique. Entonces, cada uno tiene que pasar un periodo en el cual, no habiendo cumplido las obras de misericordia, pueda purificarse. Y en esto hay bastante parecido a lo que ha contado el compañero del budismo, mucho más de lo que creemos, porque la muerte también es un proceso muy largo hasta que llega la resurrección definitiva. De hecho, también la tradición cristiana, todas las noches, aquí algunas personas, quizá más mayores, lo recordaréis, se rezaban las recomendaciones del alma para morirte bien. Y esto se sigue manteniendo en los monasterios. En los monasterios católicos, si vais, en la salve de la noche, incompletas, se canta un texto, ¿no? Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tus siervos en paz. Y se hace alusión a la misma idea que ha comentado Maya de que, de alguna manera, morimos a la noche y nos despertamos por la mañana. Ese texto es un texto que recoge un texto de Zacarías de que cuando vio a Jesús en el templo, el que llevaba allí mucho tiempo dijo, ahora puedes irte en paz. Bueno, acabo ya. La idea fundamental de la muerte, bueno, y digo que es un proceso perdonar, porque puede que cuando te mueras, en realidad, no te mueres, sino, pero tampoco resucitas. O sea, hay un tiempo de purificación que es lo que llamábamos el purgatorio, lo que se llamaba el purgatorio, ¿no?, en el que alguien puede, de alguna manera, vincularse a esa resurrección universal que nosotros llamamos escatología, ¿no?, en nuestra tradición. Bueno, ese proceso la religión católica tiene de bueno y de malo, creo yo, que es la religión que más ha pasado por la racionalidad. La religión cristiana se hizo, pues a través de Constantino, la religión oficial de un imperio, pasó por Grecia, pasó por Aristóteles, luego ha pasado por Kant y ha pasado por la medicina científica. Y entonces ha asumido que la muerte es un momento, cosa que es una mentira, biológicamente es una mentira. Simplemente nosotros diagnosticamos la muerte en un momento, pero ningún cuerpo se muere en un momento. La muerte es un proceso, es un proceso biológico de salir de la vida, que solo podríamos certificar cuando todas las células se han podrido, cuando se han descompuesto. Pero como la sensibilidad humana no puede tolerar eso, hacemos un diagnóstico y decimos alguien se ha muerto cuando no tiene ninguna actividad cerebral, pero luego puede que su riñón siga viviendo en otros 25 años y su hígado en otros 40. Por tanto, el proceso biológico de morir es un proceso en el cual nosotros ponemos un momento en que hacemos un certificado de fallecimiento y un diagnóstico clínico que se llama muerte. Ese proceso en todas las religiones está recogido y en la religión cristiana claramente. es un proceso que lleva unos sacramentos que se llaman la extrema unción y el viático. Entonces, en ese proceso hay un momento en que se unzan las personas con aceite que es la unción de enfermos que es cuando empieza el proceso y hay otro momento que es el viático que es la última comunión en que la persona se une a Dios para hacer ese paso, ese umbral acompañado de la común unión con el propio Jesús y eso es lo que nosotros llamamos el viático. Ese proceso entre la unción y el viático luego continúa pues como todos habéis sabido de hecho yo cuando empecé a trabajar en el hospital de Tamení de Mondragón don José que era el capellán que estaba allí decía que hasta 24 horas cosa que también dicen los judíos no se puede mover el cuerpo porque que el alma no ha salido decía él es decir hay mucha más similitud entre las religiones de lo que aparentemente nosotros creemos y de hecho todo esto la religión cristiana lo hemos perdido y la católica más por el proceso de racionalización que nuestra propia religión ha hecho a lo largo de las diferentes filosofías bueno acabo con esta imagen que es preciosa es una imagen que quizá la hayáis visto muchas veces está en la catedral de Chartres es una catedral que está a la UDTS y es un trozo de bueno del claustro y es la creación de Adán no es el hijo pródigo es la creación de Adán y recojo con esto la idea que ha dicho Maya que es una idea también de la religión cristiana que es desde el momento en que fuimos creados fuimos creados como hijos e hijas de Dios es decir tenemos su mismo espíritu y así lo dice Pablo el espíritu de Dios nos habita somos templo del espíritu y dice si el espíritu de aquel que resupitó a Jesús dentro de los muertos habita en nosotros el mismo que resupitó a Jesús nos resupitará nosotros entonces esta idea que es la idea de formar parte de ser de alguna manera yo suelo decir genéticamente divinos pues es una idea que viene desde la creación y que tiene ese mismo sentido es decir salimos de Dios y volvemos a Dios no solo individualmente sino en el cristianismo también colectivamente históricamente ¿no? y de toda la historia bueno nada más muchas gracias muy bien escaricas con Marije bueno había dicho al principio que teníamos como tres rondas vamos a fusionar las dos segundas o sea la segunda y la tercera primero porque ya hemos empezado la tercera era un poco como identificar semejanzas diferencias entre una y otra y Maya ya ha ido recogiendo algo de Alistair Marije ha ido recogiendo un poco de Maya y de Alistair ¿no? entonces lo que yo voy a proponer es fusionar un poquito las dos pero dando pie a que también si quieren seguir profundizando un poco en esas cosas que nos han llamado la atención sobre las semejanzas entre unas y otras pues las vayáis incorporando ¿no? entonces lo que voy a introducir es el segundo tema que que había bueno que hemos planteado o que estaba planteado era un poco como como vivís la muerte ¿no? o por ir aterrizándolo un poco ¿no? porque yo creo que las exposiciones han estado muy bien desde la parte más filosófica pero quizás al final lo más escatológico lo más cercano ¿no? pues también es a veces lo que nos tira ¿no? entonces quizás desde como vivís vosotros vosotras ¿no? o qué experiencia habéis vivido uniéndolo un poco con esa parte que habéis expuesto ¿no? entonces el turno un poco que había pensado era que primero interviniera Maya segundo a Maringe tercero a Alistair como Maya ha ido recogiendo un poco el diálogo con Alistair y Maringe ha ido recogiendo el diálogo con Alistair y con Maya le damos por último a Alistair la opción de que vaya recogiendo el diálogo con con las otras dos ¿no? ponentes y luego ya de ahí pues daríamos un poco pie también a si el público quiere intervenir pues con alguna reflexión con alguna pregunta con algo que le haya llamado la atención pues abrirlo ahí ¿no? como son las ocho menos diez me han dado un poco como de tiempo hasta las ocho y media aproximadamente para lo que es toda la mesa redonda pues yo creo que ahí podemos dar un poco pie a este lado al otro lado y que vayamos pasando el diálogo al otro lado de la mesa ¿vale? entonces empezaríamos por Maya luego pasamos a Marije a Alistair abrimos al público vemos ahí como lo vamos haciendo empiezo yo entonces bueno ¿cómo vivo yo la muerte? yo creo que con naturalidad yo muchas veces digo que a mí la muerte no me no sé no me no me asusta o sea y me asusta quizás morir de repente sin haber hecho ciertas cosas o sin haber cerrado ciertos asuntos con ciertas personas pero lo que es la muerte como tal no sé digo que es es algo es un camino por el que tenemos que pasar yo no he elegido venir al mundo y tampoco elijo quedarme en él o marcharme o sea todo está decidido creo y no tengo mucho margen por lo tanto pues la acepto con humildad y y pues para mí lo más importante es es intentar sí dejar las cosas bien aquí y y luego pues en el en la otra vida o sea la esperanza de volver a encontrarme con la gente importante o sea mantengo esta esperanza para mí el paraíso sería esto creo ¿no? estar con la gente importante en mi vida que ha sido importante o o no sé o si no pasar a otro nivel de conciencia o sea un poco conectando con 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 el budismo y con el estado espiritual del sufismo de la filosofía sufí que dice que al final el paraíso y el infierno son estados espirituales que a lo mejor pues eso puede ser es decir o sea aquí no sé si me voy a aclarar un poquito o sea o sea si voy a poder transmitir bien esta idea quizás esta misma vida en la que estoy en este momento es un estado espiritual al final y que he tenido otra vida y que es en este momento un estado espiritual que puede ser un paraíso para mí porque entiendo que tengo una vida tranquila y que a lo mejor hay otras personas que viven en condiciones muy 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 duras y que es su estado espiritual de infierno porque han tenido otra vida en la que que les ha conducido ahí entonces no lo sé no lo sé pero digo bueno que yo tengo esta esperanza de que vayamos hacia algo mejor muchas gracias bueno la muerte ha estado muy presente en mi vida desde siempre y bueno pues durante muchos años ha sido mi tema y como han dicho antes en mi presentación pues se ha acompañado a bastantes personas en ese proceso de salir de esta vida en este momento ya no tengo miedo a morirme pero he tenido mucho miedo a morirme mucho y en este momento sí que es verdad que mi experiencia religiosa sobre todo lo último que he dicho la experiencia de confiar ¿no? que formo parte de una realidad mucho mayor que yo pero verdad que también yo formo parte y que de alguna manera pasar a formar parte de esta realidad a la que yo llamo Dios pues bueno me tranquiliza me agobia mucho cuando acompaño a personas de mi propia religión que se han quedado muy afincadas en el tema del juicio ¿no? y que viven mucho miedo al morir precisamente porque tienen mucho miedo a Dios ¿no? y eso sí que me me agobia y además me no sé me hace como como preocuparme ¿no? por por cómo hacer que nuestra religión no no transmita eso ¿no? porque he visto a mucha gente morir gente aparentemente muy creyente en nuestra religión que nunca ha tenido la experiencia de ser amado por Dios y a veces cuando la gente me suele preguntar pues si si la gente creyente cristiana muere mejor que la gente atea o de otra religión yo suelo decir que si no ha tenido la experiencia de ser hijo o hija amada no a veces muere peor ¿no? entonces eso me preocupa y me me agobia por decirlo de alguna manera ¿no? por por cómo se ha quedado este andamio y luego no me preocupa mucho resucitar como ahora de hecho hay muchas cosas de ahora que no me gustaría que resucitaran de mí quiero que se queden aquí o sea no quiero vivir con ellas toda la eternidad vamos que se queden que ya aguanto con ellas esta vida o sea no en ese sentido me ayudan mucho los textos de la resurrección de Jesús de que no le identificaban sus apóstoles que solo identificaban aquellos signos que eran los signos de lo que había amado y esa idea me ayuda mucho el decir bueno aquello que he amado se va a ir conmigo y el resto pues aquí se queda y también como decía Maya pues lo vivo con humildad en el sentido de pues no era tan importante o sea que no y eso también me ayuda a vivir porque también me ayuda a darme cuenta de que bueno de que también en el día a día pues no es tan importante que me den la acreditación de profesora que tengo que preparar los papeles para mañana o sea que no me los voy a llevar o sea que bueno quiero decir que también me ayuda a relativizar cosas que a veces nos agobian en el día a día bueno eso diría no tengo mucha experiencia de familiares muy cercanas que han muerto siempre la preocupación yo creo que es que van a morir antes de tú entonces yo espero que muero antes que ellos y gente que conozco que se ha muerto he tenido más como curiosidad de cómo de cómo que están pasando porque cuando ves el cuerpo de alguna manera cuando es cuando es cuando es muy fresco parece que parece que que hay algo que sigue viviendo allí no de la expresión de la de cómo están entonces bueno en en budismo decimos que tarda por lo menos tres días para que salen la conciencia del cuerpo es interesante lo que hemos hablado los tres y todos coincidimos en este lo que es la conciencia o se puede llamar el alma o otro tipo o otro tipo de cosas no en el momento de la muerte no sale directamente del del cuerpo entonces hay un proceso hay un proceso allí que es que es interesante no es muy interesante lo que pasa es que nosotros no bueno es posible es hay maneras de de mirarlo pero nosotros no tenemos no recordamos esta fase no no hay gente que han que han escrito textos y que son muy realizados porque ellos han vivido este proceso bueno estoy hablando de budismo y entonces detallamos detallan muy precisamente que son los los fases de de este proceso nosotros no no recordamos pero entonces tengo este siempre esta curiosidad y también de alguna manera tengo la sensación de que me gustaría ayudar de alguna manera porque sientas que la persona la la conciencia está allí y puede ser que está un poco perdido o que está sufriendo un poco hay una práctica en budismo que se llama Powa que es que es como transferencia de conciencia entonces en algún momento se puede hacer visualizaciones y rituales para que esta conciencia por lo menos que sale de sale de una corona en de la cabeza entonces si este pasa entonces se garantiza que la siguiente vida será buena o puede ser renace en una mejor condición entonces esta es una forma de que si se puede ayudar esta conciencia de esta persona en este momento también la persona que muere también puede hacer esta práctica esto no significa por ejemplo como vives y como eres tampoco tampoco vas a cambiar tampoco vas a trucarlo tú no vas a vivir de una manera mala y luego en el momento de la muerte entonces tú sabes como tener un mejor renacimiento yo no creo que funcione así yo creo que todo 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 el karma todas tus acciones tu la conciencia la manera de ser de conciencia tiene imprint no sé cómo se dice impresiones de todos los de todos los momentos de antes entonces no puedes de un momento a otro cambiar esto entonces por eso que tenemos que seguir trabajando todo el tiempo en nuestro día a día mirando nuestra mente mirando cómo reaccionamos mirando cómo los pensamientos negativos las emociones negativas cómo surgen porque nosotros siempre tenemos como reacciones habituales o pensamientos habituales para protegernos para tener cosas que queremos o no queremos entonces tenemos que estar siempre consciente consciente de cómo está funcionando nuestra mente de cómo estamos actuando en todas las situaciones y este yo creo que es la mejor preparación por la muerte que estamos más consciente de nuestra mente y también cuando surgen problemas hemos practicado hemos hecho por ejemplo meditaciones que podemos coger sufrimiento de otros seres podemos tener distracciones pero de alguna manera realizamos que no son verdaderos entonces podemos tener una mente clara y calma en todas las situaciones y yo creo que esto es un poco lo que tenemos que trabajar en esta vida para luego ayudarnos cuando morimos solo eso